Hola muy buenas tardes a todos, oigan aquí seguimos en con la reparación de este bocho blanco, ahí está el motor y acá mi jefe, aquí está, para que dejen sus preguntas vamos a estar subiendo nuevos videos, nuevo contenido y en la tarde se hacen preguntas y respuestas, aquí mi jefe está con un conjunto de pistones que va a armar y aquí les va a decir el paso a paso, a ver jefe, este mira gente este, cuando ustedes vayan a armar un motor si, este, por primera vez aquí los, los cilindros los anillos traen cuatro paquetes, el uno primera ranura, segunda ranura segunda ranura si, señalo bien si y tercera ranura si, ok entonces yo agarro primeramente el pistón si me voy con la de se arman de abajo, de abajo si para, de abajo para arriba si, entonces aquí voy a empezar con tercera ranura ahí voy pónganse listos miren, nomás voy a armar uno para que se den cuenta porque siempre me hacen esta pregunta muy recurrente como arma los pistones ustedes maestro, como los arma pues yo los armo así, miren ahí están miren el, el anillo retenedor ya no me voy a tardar tanto aquí miren ahí está se pega y pongo aquí el dedo para que no se mueva y la unión, ok si eso se llama el y aquí están los dos anillos que lo hacen que no se mueva si en una trae los los anillos delgaditos y el otro trae los el anillo ondulado o los de aceite acá están, mira si por eso vienen dos de tercera ranura dos bolsitas muy bien entonces seguimos miren aquí miren aquí está donde detengo el dedo ahí bien ahí están miren para que este los que no me han visto armar un un pistón ahí se lo estoy enseñando en vivo y a todo color miren ya ven que aquí está el pedazón yo lo pongo aquí a 30 a 30 grados miren si hay una llave especial para anillos pero como yo ya me puse este armar así este no la uso pero si la tengo eh pero yo porque a que a que a quienes quieren que aprendan pues a los que no tienen esa llave por eso se lo estoy haciendo yo este con la pura mano manualmente manualmente miren aquí ya se puso el anillo retenedor de aceite aquí señalale bien por favor aquí la segunda ranura aquí está miren segunda ranura si si ahí lo voy a abrir ahí lo voy a abrir ahí lo voy a abrir si se está viendo bien si miren aquí aquí en la segunda ranura aquí se pueden fijar en dos cosas una que trae el top aquí donde tengo la uña si la ven el top si 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 no lo trae el top puede traer este entrezaque miren aquí miren señalalo bien miren ahí está es un charlando con un charlando un escaloncito como le llamen si aquí entonces ya lo voy a poner en la segunda ranura que va aquí miren miren si ahí lo voy a meter eh con el el top para arriba miren ahí está la marquita si ahí está ok ahí va eh pongase listos ahí va como se te quedó bien si le hago esta por un lado y para el otro eh igual a al otro anillo miren así muy bien entonces ya ahí va el último que viene siendo la primera ranura aquí está si si ahí lo voy a abrir y se hace la misma operación miren ahí lo estoy sacando ahí va chequenlo otra vez este trae así como una marquita aquí donde tengo la uña si si esta en la marquita ok este va para arriba si aquí no trae no trae entre saque ni nada pero sé por eso te lo está poniendo la misma esta seña para que vaya para arriba muy bien si ahí va ahí lo voy a instalar en la quimera en la primera ranura ahí está la primera ok se lo estoy poniendo así para que los que tenían este que no sabían cómo armar un un este anillar un pistón miren ahí se está dando vueltas que quede libre si ok otra cosa yo mi forma de armar mía este lo pongo para para que no se equivoquen aquí miren para el lado donde va el perno de pistón si lo están viendo si ok el otro el de arriba lo pongo para el otro lado miren tiene que ir encontradas ya lo están viendo si bueno ahora lo voy a meter ya al anillador al anillador otra cosa muy importante quiero que sepan miren aquí el pistón trae una marca si la están viendo ahí está esta es una flecha una flecha si marca o flecha si ahí están viendo esta marca va siempre va a ir no le cortes vete para acá si vete para acá este siempre va a ir para acá miren aquí 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 para el lado de el volante acá señale acá por favor si ok ya lo voy a meter muy bien si apuntando para el volante la flecha el volante o se conoce también como aro dentado o volante eh ahí lo voy a instalar o lo voy a meter en la camisa eh para los que ya me pedían videos aquí ya se lo estoy dando porque es que a veces nomás no está agotando la gente y y me da para abajo pero yo lo que quiero es que aprendan ahí está ahí lo voy a anillar otra cosa que quiero que sepa este anillador si se fijan estas cosas están pegadas para acá para más para acá para abajo aquí quiero que se den cuenta que lo más pegado va para los anillos amigo para más si para que para que comprima más los anillos y no voy a a poderse quebrar un anillo si me estoy explicando si ok bueno ahí está miren ahí lo estoy este ahí ya lo cerré todo miren como lo voy a poner ya dije con la flecha apuntando hacia el volante o ahora del entado muy bien ok dale bien eso así aceite ahí va miren ahí lo voy a instalar si siempre 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 que este quede parejo la llave de fieltro miren ahí se quedó pareja ya nomás se le pega con el mango de chipotle chillón ahí yo lo metí si ahí está ¿dónde quedó mi trapo? a ver acá está atrás tira no te muevas no te muevas ahí miren ahí está miren ya se le limpia se le limpia y y y y y y este ya se pone en en listo para listo para ponerse al al acá el motor ¿cuánto tiempo vale? nueve minutos ¿eh? nueve y nueve minutos miren ahí está ahí está otra de las contraseñas para el que no sepa cómo va miren aquí tiene una F de fuerza y un más ¿se fijan? si ok viene siendo la misma donde está la flecha ¿no? es donde está la flecha miren señale por favor ahí va ahí está la flecha miren al fondo ok ese para que ya no sostenga tanto el video ese ya nomás va va aquí puesto aquí puesto con su empaque su empaque si y su perna nuevo ¿eh? entonces pues otro consejo más de Juan Boschus Torreón sigase suscribiendo para poder este darles más consejos sobre la mecánica de lo que yo sé gracias nos vemos a la próxima adiós